La República punto S está hoy en Washington. Estamos con un invitado muy especial, el doctor Roberto Isurieta. Él es, como ustedes saben, un experto en temas políticos, sobre todo análisis electoral. Es profesor titular en la Universidad George Washington de Washington y es analista internacional de la cadena CNN en español. ¿Cómo está, doctor Isurieta? Buenos días. Gracias por recibirnos en tu oficina en Washington. Jorge, un placer estar contigo en estos espacios de opinión, en estos espacios de libertad que lastimosamente cada vez escasean más. Es un verdadero honor, un placer estar con un periodista de la trayectoria como la tuya, un hombre valiente, defensor de la búsqueda de la verdad y comprometido con la opinión pública con una información transparente e independiente. Muchísimas gracias por todo lo que me ha dicho doctor Isurieta. Lo valoro en verdad, sobre todo bien de una persona como usted. Doctor Isurieta, quiero empezar por el tema Nicaragua. La ley nicaragüense, la constitución nicaragüense no permite la reelección. Sin embargo, Daniel Ortega hizo que el tribunal electoral le convalidara su reelección. Ganó con el 60% de los votos. El sandinismo, esta revolución populista de izquierda se está consolidando. ¿Cómo se explica este fenómeno, doctor Isurieta? El caso de Nicaragua es muy particular, porque generalmente procesos políticos como al estilo del nicaragüense se dan solamente en lugares cuyas economías se lo permiten. Comparemos con el caso de Venezuela, con el caso de Ecuador, con el caso de Bolivia. Son presidentes y son gobiernos que tienen muchos recursos económicos. Al tener muchos recursos económicos, la gente se desinteresa de la política. Y por lo tanto, los niveles de tolerancia con respecto a límites en la democracia, sube. No sé si me estoy explicando. Sí, con mucha claridad. Está viviendo bien y no tiene una tradición histórica de principios y valores realmente democráticos. Pues son muy tolerantes con respecto a violaciones a la ley, atropellos a la libertad de expresión. Porque la gente está viviendo económicamente bien. Ecuador, Venezuela, Bolivia tienen muchos recursos económicos. Muchos recursos económicos. Por el estaño, básicamente, ¿no? Y entre el petróleo o de los hidrocarburos. Y algo similar con la Argentina. Pero volvamos a Nicaragua. Nicaragua, por el contrario, es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque no es un país rico. No tiene esa cantidad de recursos. Y la mejor interpretación que yo puedo hacer de este petróleo es que si bien no es un país rico, también es un país tan pobre que con pocos recursos han podido realmente consolidar un poder político. ¿A qué me refiero? Las relaciones económicas y políticas de Nicaragua con Venezuela son enormes. La cantidad de recursos de libre disposición del gobierno y sus afines a través de programas sociales muy agresivos en Nicaragua con poca plata han podido hacer mucho. Porque es una economía mucho más chica y porque es un país muchísimo más pobre. Entonces, básicamente lo que hemos visto en Nicaragua es eso. Primero parten, como casi todos estos países a los cuales me estoy refiriendo, parten de crisis políticas que se vienen dando durante los últimos años, pero de repente tienen los gobiernos, tienen cualquier cantidad de recursos económicos que le permiten tener un control político del Estado. Esto no es ante el Ejecutivo, sino de las otras instancias del poder político. Y eso es lo que efectivamente altera la democracia. Porque el punto central que yo siempre quiero hacer es que no nos confundamos. La democracia no es el acto de votar. Porque se votaba con Franco, se votó con Stroner, se votó con Pinochet, se votó con Trujillo. Se vota con Castro en Cuba. Se vota con Castro. Entonces, el hecho de que la gente vaya a votar no significa que haya democracia. El corazón de la democracia es la división de los poderes. Esto es que tengas un poder ejecutivo, tengas un poder legislativo, tengas un poder judicial, y los tres son independientes, y los tres se controlan, se limitan, tienen sus propios espacios. En la medida que tienes una persona que controla los tres poderes del Estado, que nunca lo han controlado además de manera frontal, tampoco sucedió con Pinochet. Pinochet no es que decía, yo soy dueño de la Corte Suprema y ordeno a los jueces. O sea, nunca se da de esa manera, tampoco sucedió con Franco. Se mantienen las apariencias de la división de poderes, pero en la realidad se sabe, se conoce, y después la historia sí lo escribe cuando los autoritarismos ceden. Se puede hablar con libertad, escribir con libertad, y se conoce, frente a la historia, que en estos gobiernos autoritarios, el líder caudillista, el líder autoritario, controlaba los tres poderes del Estado. Y esto es un caso típico, no es nuevo en la historia, es muy común en la historia, y es muy común, lastimosamente, en América Latina, y es el caso de Nicaragua. Y entonces también es el caso, por esto de la concentración de poderes, de la falta de independencia de los poderes, es el mismo caso de Venezuela, es el mismo caso del Ecuador. Correcto, absolutamente, absolutamente, yo estoy convencido, te lo he dicho públicamente, que sí, que en el Ecuador, en la medida que no haya división de poderes reales, eso es lo que hace que el gobierno no sea democrático. Ahora, el resultado de Nicaragua el domingo anterior, hace muy pocas semanas el resultado de la Argentina, también un modelo parecido al de la señora Kirchner, la consolidación evidente del poder en Venezuela con Chávez, en Bolivia con Evo Morales, en el Ecuador con Correa, el triunfo de Ollanta Humal en el Perú, ¿está marcando una tendencia a América Latina hacia estos populismos de izquierda? No estoy tan seguro, yo más bien haría otro análisis. El análisis que hago es por separado, entre gobiernos y países verdaderamente democráticos, o con enormes avances democráticos, y países donde en realidad la democracia está siendo amenazada por lo que hemos conversado hasta este momento. Entonces, yo lo dividiría más bien en ese sentido, porque también tuviste, en Guatemala, acabas de tener una elección donde ganó la derecha, un general de derecha, mano dura, que fue general en los años de la guerra civil, acaba de ganar. Entonces, no me gusta mucho hablar de tendencias, porque no las veo tan claras, digamos. Pero sí, yo divido. Por un lado, los países donde realmente yo siento que se ha avanzado mucho en la democracia, que es el caso del Perú, sin lugar a dudas el caso del Colombia, Chile, la historia democrática de Chile en los últimos 20 años, es muy grande, Uruguay. A eso le hago un análisis. Y en los otros tienes que hacer otro. ¿A qué me refiero? El caso del Perú, por ejemplo. El caso del Perú es muy interesante, porque viene de una bonanza económica de más o menos casi 8 años, enorme bonanza económica, pero lastimosamente una bonanza económica donde los sectores más pobres no han sido todavía, no se han sentido beneficiados de ese progreso económico. Entonces, usted ve, en el caso del Perú, el presidente Ollantumala, un poco en la línea de lo que fue el presidente Lula y lo que es ahora la presidenta Rousseff en el Brasil y de lo que es el presidente Mujica en el Uruguay, unos presidentes, unos gobernantes, que si bien vienen de unos de unos orígenes políticos, populistas de izquierda, están manejando la economía con prudencia, con principios liberales, aplicando programas sociales y respetando, y sí respetando, los valores de la democracia. Usted lo ve a Aumala en esa misma línea. Por ahora, sí. Por ahora. Por ahora, sí. ¿Por qué dice por ahora? Porque creo que en el caso de Ollantumala hay que esperar más tiempo para ver si es que va a continuar en esa línea. Yo no estoy muy seguro que el mismo Ollantumala sabe en realidad quién es en términos políticos y hacia dónde quiere ir. No fue el caso de Lula. Sin lugar a dudas, no es el caso de Mujica, que son personas con una profunda formación, sin lugar a dudas, líderes con una gran visión y un liderazgo y desde el principio dejaron la pauta de qué clase de país construir y lo han hecho. Yo, sin lugar a dudas, no lo veo a Ollantumala en esa categoría, pero lo veo haciendo esfuerzos por tratar de ser un presidente moderado porque, de nuevo, para ser un presidente radical, con éxito, político, necesita muchos recursos, recursos que los tenga el Estado y el Perú no los tiene. El Perú es un país que ha crecido mucho, pero el que ha crecido es el sector privado, a diferencia del Ecuador, que lo que ha crecido es el sector público, el sector privado en el Ecuador ha estado básicamente contrayendo. Ahora, a pesar de la enorme cantidad de recursos que entran y de alguna manera se terminan dando al sector privado a través del Estado, pero el dinero en el Perú está en manos privadas, no está en el Estado. Doctor Isurieta, estos populismos autoritarios de izquierda, mientras tengan dinero ¿serán invencibles? Excelente pregunta. Es muy difícil, es muy difícil vencer todos los obstáculos que son el resultado del ejercicio de un poder autoritario, de un poder muy fuerte, de un poder a través de todas las esferas sociales y políticas. Es muy difícil y sin lugar a dudas no tenemos una tradición de principios y valores democráticos históricos. Los ecuatorianos somos personas más bien pragmáticas en el sentido si las cosas están bien, está yendo bien, pues no no hago mayor problema. Y sí se dan cuenta los ecuatorianos son personas por supuesto muy inteligentes y se dan cuenta que hay autoritarismo, se dan cuenta que hay abuso, se dan cuenta que hay problemas de caracteres que no están en la cultura ecuatoriana, el conflicto, la agresión, el insulto, pero lo toleran porque se ve bien necesitar. Y ese análisis que usted hace del Ecuador es aplicable a los otros países que están en los mismos populismos autoritarios de izquierda, Nicaragua, Venezuela, Bolivia. Sí, cada uno con sus particularidades. El caso de Venezuela es distinto. El caso de Venezuela, y esa es la tragedia en mi opinión de Venezuela y no es solamente sin lugar a responsabilidad de Chávez, pero Venezuela viene llevando, acarreando una pobreza extrema y enorme durante más de 20, 30 años. O sea, de nuevo, a diferencia en Perú que sí efectivamente era un país pobre hasta que con Fujimori y después sobre todo con Alejandro Toledo comienzan enormes inversiones en la minería y en el gas, Venezuela siempre tuvo plata y siempre tuvo pobres. Entonces, esa era la enorme tragedia de Venezuela que todavía viene acarreando y que la bonanza petrolera manejada con Chávez no lo ha solucionado, por el contrario, lo ha agravado. En Washington, en los círculos políticos, en los círculos académicos, en los círculos periodísticos, ¿hay preocupación por esta aparente consolidación de una tendencia autoritaria, populista, de izquierda en América Latina? A nivel de la Casa Blanca, no. A nivel del Congreso, la Cámara Baja, sí. ¿Por qué? En mi opinión, lo que se da en los Estados Unidos primero tienen tal cantidad de problemas, los problemas económicos, y ahora los problemas económicos de Europa, de Grecia, ahora quizás Italia, no se sabe qué pasa en España, y los problemas de la seguridad, los problemas de las guerras, el Oriente Medio, qué pasa en Afganistán, qué pasa en Irán, el atentado que lograron detener que se iba a producir en la ciudad de Washington al embajador de Arabia Saudita, lo que está pasando en Libia, en Siria, esas son preocupaciones del Ejecutivo. Y en todo este mundo complejo, sobre todo a nivel político, yo pienso que lo que existe a nivel de la Casa Blanca con el lema de la tolerancia y de ser un socio más que un actor, que es la nueva política exterior, por decirlo de alguna manera, es bueno, mira, los países del mundo no son democráticos, la mayoría de ellos, China, tampoco lo es, pero tenemos que relacionarnos con ellos, Arabia Saudita, tenemos que ser tolerantes y no pretender ni aspirar decirles etcétera, etcétera. Entonces antes se graban lo que se llamaba el patio trasero de los Estados Unidos y América Latina sí tenían que tener una mayor injerencia. Eso era antes cuando había un interés por parte de los Estados Unidos, un interés de seguridad interna, un interés político y un interés económico. Ninguno de estos tres intereses ya existen en este momento en este supuesto patio trasero. Entonces yo creo que hemos pasado a la otra categoría en la cual sí, mira, no son países democráticos, realmente en nuestra opinión debería hacer otro tipo de cosas, ser democráticos, pero como no tenemos mayores intereses y que quieren vivir así, pues que vivan así. En el Congreso y en los círculos académicos y en los círculos periodísticos ¿hay también la misma percepción? Si no quieren vivir en democracia que no vivan allá ellos. no, los círculos de los medios de comunicación y los círculos académicos son mucho más analíticos y mucho más críticos. Entonces ahí sí vemos una perspectiva distinta. y en los medios de comunicación por ejemplo en el caso ecuatoriano el problema que se dio con el periodo del Universo es quizás la noticia que más ha trascendido en el Ecuador en los últimos tiempos porque es un ataque a la libertad de expresión y existe solidaridad internacional en el periodismo para defender los espacios de libertades entonces es un tema muy sensible en la cultura en la cultura periodística y en la cultura política de las sociedades y en este caso de los Estados Unidos y ese tema sí ha trascendido. Entonces yo sí creo que existe mucha conciencia a nivel del Ejecutivo a nivel de la Casa Blanca a nivel del Departamento de Estado sin lugar a dudas a nivel del Senado del Congreso y sin lugar a dudas a nivel de los medios de comunicación y de los analistas de que el Ecuador no vive realmente una democracia. Eso no parece ser o sea parece respetar los principios de la no intervención de la no injerencia pero también demuestra una falta de la mayor potencia del mundo sobre el destino de los pueblos de esos países donde la democracia y las libertades se van a tener retirada. Y vamos por ejemplo a los organismos políticos regionales o sea en el caso de la OEA existe la Carta Democrática que en mi opinión no están siendo defendidas y es la primera instancia donde deben ser defendidas a mí me gustaría ver a ese nivel un rol mucho más activo pero no se va a dar ¿por qué? porque la OEA está gobernada por los gobiernos los gobiernos no se van a golpear los gobiernos ahí tenemos un problema hasta intelectual si tú quieres claro muchas gracias doctor Isurieta nuevamente buenos días buenos días doctor Roberto Isurieta de su oficina en Washington el doctor Isurieta es profesor titular en la Universidad George Washington es un experto en temas políticos un experto en temas de análisis electoral y es además el analista internacional de la cadena CNN en español estuvo hoy en la república punto es